Voy a misa Y le pregunto a Dios por qué Bueno, hoy es jueves. Hoy es jueves, güey. Hoy es jueves viene Pacumaki. La semana pasada me confundió. Espera, y no vine solo, ¿está? No vine solo. No viniste solo, no. Vine con mi amiga, la periodista Cristel Lateki. A la que la vamos a le dar un aplauso. ¡Bravo! Muchas gracias. Qué lindo tenerte, muchas gracias. Qué bueno tenerte acá, Cris. Hace pila que no nos veíamos. Hace un montón que no nos veíamos. Cristel es periodista. Bueno, presentate vos, Cristel. Bueno, nosotros nos conocimos en El Observador. Estamos trabajando con Lucía, también nos conocimos en El Observador. Estuve bastante tiempo ahí. Ahora soy freelance. También trabajo en Canal 5, trabajo en Del Sol. Y tengo un sitio que se llama Pila, que creo que es de lo que vamos a hablar hoy. Exacto. Porque el tema que quería traer para compartir hoy es un poco a raíz también inspirado en un texto que escribió Cristel, en el que evidencia un poco como TikTok, esta red social de origen chino, que ya hemos hablado varias veces de ella, que ahora es muy popular, sobre todo entre los jóvenes. 315 millones de usuarios juntó solo en el primer trimestre del año la aplicación. O sea que es de las más populares que hay ahora, también un poco a raíz de la pandemia. Y se está dando un fenómeno, Cristel mencionaba algunos aspectos de eso en este texto, que refieren a cómo TikTok se está convirtiendo de alguna manera en una máquina de generar hits. Ahora, cómo la aplicación está salpicando otras industrias culturales. Y a mí me parecía como un fenómeno súper interesante. Sí, totalmente. Pero además sucedió de una manera bastante inmediata. Ni bien sucedió el boom de TikTok, que seguramente ya habrán visto. Parte fundamental de la aplicación son estos challenges, donde muchos usuarios hacen coreografías con canciones. Como desafíos, digamos. Claro, desafíos de coreografías. Y mucha gente empieza a hacerlas como diversión. Y eso se empieza a viralizar. Y esa misma canción después empieza a ser muy escuchada en YouTube, en Spotify. Y eso se va alimentando para que sea un hit. ¿Qué formato? ¿La aplicación en sí o la gente? No, la aplicación en realidad tiene como un poco de historia. Antes de llamarse TikTok, se llamaba Musical.ly, no sé cómo pronunciarlo, que era exclusivamente para hacer una suerte como de doblajes. A vos te ponían como una canción de fondo y vos te filmabas haciendo como que... Cantabas. Haciendo la línica del canto. También habían audios. Habían audios. Audios de películas, audios de programas de televisión muy famosos. Entonces vos hacías como el doblaje actuándolo. Ahí va. Y eso, Musical.ly, al final, temas comerciales, terminó siendo TikTok. TikTok reinventó un poco el formato de la plataforma, mejoró el famoso algoritmo para que la aplicación sabe qué videos te gustan, cuáles no, con qué personas, de qué perfil. Todo sabe la aplicación de vos. Entonces, a raíz de eso, te empieza a recomendar más y más videos, mejorando su algoritmo. Y sumando algunas particularidades, fue un poco la receta perfecta que encontró TikTok para volverse muy viral. Y claro, ahora como sumando esto de las canciones, la gente empieza a conocer canciones y artistas a través de la aplicación. Y eso se traspasa a los rankings de música. Bueno, la otra vez vino una banda uruguaya que vino... Dame bola. Claro, que tenían 80 millones de reflexiones. Claro, que una canción que ellos habían hecho y que no había pasado absolutamente nada. Y a través de TikTok... Claro, esa es la gracia. A mí lo que me pareció más interesante del fenómeno es que es orgánico. Alguien le parece divertido una canción, la utiliza para una coreografía y después eso se empieza a diseminar de una manera impresionante que googleando canciones que se hicieron virales en Estados Unidos, ya hay un montón de gente de acá que las está haciendo. Entonces, con esa, digamos, ingenuidad, están sucediendo cosas súper importantes y se está ganando un montón de plata, digamos, con canciones. Claro, es como lo hacíamos siempre, ¿no? De interpretar las canciones a uno en su casa y... Frente al espejo te grabás y, bueno, de repente, claro, esos influencers, esas personas que, bueno, que tienen tantos seguidores, hacen eso y, bueno, tienen todos los demás que le copian, ¿no? Sí, y, Cristel, ¿cómo impacta esto en la industria de la música? Además de generar muchísimo dinero. O sea, han visualizado nuevos artistas. Pero se genera dinero. Sí. ¿Se puede generar dinero con TikTok? Bueno, en realidad en TikTok no está monetizada la música. Vos podés usar cualquier música que esté subida a la aplicación. Lo que se traduce esto es que si vos empezás a utilizar una canción, esa canción se hace viral en TikTok, después la gente la quiere escuchar entera. Entonces, la googlea y la escuchan las plataformas. Esas escuchas empiezan a subir la cantidad de streaming y eso se empieza a traducir también en los charts, en los rankings de Estados Unidos que tienen como una de las patas importantes el streaming. Entonces, más streaming empieza a subir en los charts y llegó un punto que en los primeros 10 puestos eran todas canciones que eran virales gracias a TikTok. Y si bien entonces al artista no gana nada a través de TikTok, le conviene subir porque eventualmente llegaría Spotify. Llegó, o sea, esto fue tan rápido. Esto empezó el año pasado. Creo que en la pandemia todo se acrecentó muchísimo más porque la gente empezó a utilizar más la aplicación. Y ahora ya hay varios artistas que ya le captan el chiste y empiezan a hacer como la trampa. Bueno, eso es peligroso también, ¿o no? Bueno, porque la gente se da cuenta. Es muy obvio cuando alguien quiere manipular el sistema para crear una viral. Porque aparte me parece que una de las particulares de TikTok es que por lo general las cosas más virales son de desconocidos. Claro. O sea, es de X chiquilín. Claro, es que hablábamos un poco de eso recién que quizás muchas veces se intenta como forzar eso de quizás pasar personalidades que son exitosas en cierta plataforma, querer pasarlas a otra para aumentar quizás el margen de negocio o el público y fracasan. Porque esa persona la pegó ahí pero porque sabe manejarse en ese lenguaje. Quizás alguna persona que tiene mucho carisma o mucha llegada en TikTok lo pasás a, no sé, a YouTube y fracasa. Y fracasa. También tiene un poco como de acomodarse a cada una de las plataformas. Si tuvieras que mencionar quizás algunos de los temas que se hicieron más conocidos en este tiempo. Sí, bueno, uno de los que se hicieron conocidos y era una artista que no era tan popular uno que se llama Face Show de Doja Cat que es una rapera que fue bastante, digamos, popular pero en un nicho de internet en un nicho de gente que escucha rap pero ahora, gracias a esta canción explotó de una manera masiva que llegó a los primeros puestos de los rankings de popularidad de Billboard. ¿Y qué hizo? ¿Qué hizo lo particular? Esa canción. Esa canción. ¿Una de las chicas? Esta que estamos viendo ahí estamos viendo el video que sucedió después de toda la viralidad. Una de las usuarias más populares de TikTok hizo una coreografía. Esa coreografía la empezó a hacer un montón de gente y esa canción empezó a explotar. Y de esa canción después la gente empezó a explorar más la discografía de ella y se empezó a utilizar y ella explotó. Este es el video original. Esto fue lo que generó el fenómeno. Exacto. Ahí va. Ella que se llama Hailey empezó con esta coreografía y después esto se viralizó muchísimo. Los artistas también están incorporando TikTok y ayudan a que se disemine más y incluso cuando salió el video original que era lo que estábamos viendo antes la incluyeron a ella la incluyeron a ella en las partes de baile. Ahora, por ejemplo, yo soy una disquera y una empresa discográfica y tengo un artista que está surgiendo que todavía está ahí. Entonces, puedo poner plata en tal persona que sé que sale y me hace un tema, me hace una coreografía y ya se viraliza. Exacto. Perfectamente. Sí, sí, ya se hizo. Igual, ¿no te lo asegura eso? Nadie te lo asegura para mí. No, por ejemplo, Drake que es como el rapero más popular del mundo hoy en día hizo exactamente eso y iba a sacar una canción habló con unos chiquilines que eran muy populares. Tiktokers, le hicieron la coreografía le empezaron a difundir primero en la red social antes que saliera la canción entonces es tipo pa, tenemos una canción inédita de Drake que es tipo una mina de oro básicamente pero claro, después vas empezás atando cabos y decís está, pero esto es manipulado esto no es orgánico orgánico no es real y eso le saca un poco de mérito esa canción picó en el primer puesto pero enseguida empezó a bajar estas canciones se mantienen porque la gente las incorpora de una manera más natural y más propia ¿hay antecedentes en la industria de la música en esta con características similares que una red social haya ayudado a impulsar tanto ciertos artistas? Y Justin Bieber para mí Bueno, si estoy pensando en YouTube en los albores de YouTube sí, por ejemplo Justin Bieber fue como de esos talentos que nacieron ahí y enseguida la industria los coptó enseguida lo agarraron y lo desarrollaron más industrialmente por así decirlo pero sí, yo creo que todas las plataformas digitales empezaron a transformar a la industria musical desde diferentes ángulos bueno, YouTube Spotify también ahora los rankings incorporan los streamings como parte importante de sus ediciones ¿Cómo se siente eso? ¿Cuenta la cantidad de reproducciones? Claro yo no me acuerdo bien las cifras pero X cantidad de streams equivalen a un álbum vendido por ejemplo 10.000 streams de una canción equivalen a un álbum vendido por ejemplo no es esa cifra pero esa es como la metodología que usan para porque antes era con los discos antes era venta de discos y eso era tipo súper manual y súper calculable claro ayer estaba mirando los avances de un documental de Netflix de un cantante Scott Travis ¿Puede ser? Travis Travis Scott Travis Scott Travis Scott que mostraba en imagen en el 2014 lo que era él en un concierto que eran 10 personas y ahora en el 2020 hasta cerró un parque de diversiones hizo hace un despliegue que lo ves en multitudes y tiene que ver un poco con debe ser con el tema del desarrollo de las redes porque no se puede que den tan poco tiempo es un tema recurrente que nosotros charlamos acá pero porque es en serio que las redes sociales le han dado visibilidad y le han permitido tener llegada a artistas o a personas que si no hubiese redes sociales creo que lo que las redes sociales hacen de alguna forma con todos sus pros y sus contras es democratizar un poco el acceso a ciertas voces exacto quizás ese rapero o alguien que se hace famoso a través de TikTok jamás hubiese llegado o a una revista especializada en música o a un programa de radio o a la televisión sin embargo en las redes consigue incluso más alcance que a través de los medios tradicionales claro y también se crean nichos o sea no necesariamente para ser popular y llegar a un público masivo tenés que conquistar absolutamente todo el mundo podés conquistar a una parte y ya a esa parte ser millones de personas y con eso ya está suficiente TikTok es la red divertida digamos depende para acá depende claro pero si tuvieras que poner un titular a cada una no más es carachera claro capaz que Twitter es la de la información a veces desinformación pero cuando queremos alguna información capaz que vamos ahí si es como más es más entretenimiento puro capaz exacto es menos serio igual yo capaz que donde hasta el momento no si no hay guerra todo se transforma rápido claro atención porque atención está por pasar en cualquier momento y si se está empezando a amarrar la cancha TikTok anunció esta semana que va a lanzar una plataforma que se llama TikTok for business en la que va a permitir que marcas que quieran acceder a un público joven porque claro ahora arranca TikTok ya tiene ese público lo capitalizó ahora era todo color de rosas y somos somos súper transparentes con todo y solo queremos lo mejor para nuestros usuarios pero claro ya tenemos un nicho que vale oro que son los jóvenes la atención de los jóvenes que no le prestan atención a más nada TikTok la tiene y quiere capitalizar eso y está trabajando en eso lanzó esta TikTok for business que lo que va a permitir es que las empresas puedan tener una plataforma en la que creen contenidos publicitarios con la estética y el lenguaje de TikTok ahora hay que ver si los adolescentes lo aceptan es que no va a haber mucha opción a ver pueden pasar dos cosas por una que pueden pasar muchísimas cosas pero dos grandes que pueden pasar es que la publicidad se integre orgánicamente de alguna forma es difícil porque la publicidad orgánica es compleja lo hemos visto en otras redes sociales que cuántas veces estamos mirando historias en Instagram y decimos en serio otra vez me vas a mostrar la oferta de colecciones eso por un lado o puede pasar que los jóvenes digan me la llenaste de publicidad nos vimos claro y te vas a otra red social exacto que además que no se casan con nadie la fidelidad entonces hay que ver cómo evoluciona eso también que va a sumar un actor más dentro de este pequeño juego de tronos por decirle de alguna forma de las redes sociales que claro todos quieren estar en el podio ¿y cuánto hace que ya está TikTok? ¿y un año? sí más o menos o sea que alcanzó esta popularidad a partir del año pasado para los adolescentes bastante para mucha gente grande tiene sí sí igual está batallan un poco contra la porque no es muy intuitiva que digamos la red qué difícil que es de usar o sea ahí te das cuenta cuando creciste la famosa derecha generacional ¿en qué sentido? para mí no es nada difícil yo la tengo a Defina que está hablando haciendo los deberes todo el día así practica el challenge ¿comiste? sí ¿hiciste los deberes? sí ¿te puedo creer? ¡pará un poco! ¡el tic-tockear! y tiene que tener un tiempo de duración el video y todo ¿no? sí, 15 segundos sí, nada más 15 segundos no, no, si no aburrimos me parece la vida en 15 segundos claro si no la tensión pará, no pero dame tu diagnóstico hice dos tic-toc uno de ellos tiene más de 500 mil reproducciones ¿puedes decir que sea mi red? yo te dije recién que era tu red para mí que sí pero yo no siento que sea mi red pero con esto capaz que si el público lo pide si el público lo pide voy a tener que empezar hacer unos ensayos para mí tenemos que empezar con algún challenge fácil y ver ahí testear voy a empezar con el challenge me voy a empezar a chorear yo mismo voy a empezar a subir las coreos de mayonesa eso es un éxito eso es un éxito claro ya está pero Coco hacé un challenge con las canciones de mayonesa claro lo voy a hacer mayonesa un callaca gelatina aguanta corazón voy a empezar a hacer eso así que estén atentos chicos en mis redes en mis tic-toc y después Cuca me mira y me dice pero este es un pelotón y ahí te voy a decir tenés razón o hacélo con Dempsey lo hacéis con lo hacéis con Delfina y ahí va ahí va perfecto no Delfina es la que me pincha dale papá tenés que hacer otro papá siempre que es como cuando vas al cine a ver la última animación y te da un poco de cosas la gente te mira y no sé te decís no pero claro que tenés que pescar algún sobrino o algo y ahí tenés la cosa perfecta me encanta bueno muchísimas gracias a los dos gracias gracias por invitarme bueno nos vamos a hablar con